Hoy día en WTF Show tenemos a los peores Instagramers, una broma muy peculiar y a un reggaetonero frustrado Pero este video llega gracias a un terrible barban ¿Qué hay, you fucking tube? ¿Cómo están? Es un momento muy raro en el que vivimos porque todo el mundo está obsesionado con Instagram Este es el mío, sígueme Todos quieren aparentar ser felices en fotos y en videos Pero todos sabemos que eso es más falso que cuando tu novia te dice que no te respondió los mensajes porque no tenía su celular Y todos sabemos que eso también es más falso porque lo llega hasta a meterse un cacaroto Cállense, a mí no me ha pasado, no me juzguen Pero sí, el Instagram es falso y te lo voy a demostrar Por ejemplo, las parejas, los gold couples y todo eso que aparentan ser felices ¿Ves? Te lo dije El tipo está como Llegando a la casa te voy a buscar, maldita desgraciada Si eso no es una mentira proyectada, no sé lo que es Y sí, puede ser un mal día, yo lo sé Pero las que sí te engañan de todas maneras son las mujeres Que hasta se maquillan para un maldito selfie Pero la realidad es esta What the fucking fuck, ¿acaso es Fiona de Shrek? Tremenda cara de drogadicta y de trabuco subiendo este tipo de fotos ¿Cómo nos engañan estas malditas? Pero hay algunas que no tienen vergüenza de enseñar esta farsa What the fuck? Tomen refugio que se viene el tsunami ¿Qué demonios es eso? ¿La faja de los cazafantasmas? Pero las más mentirosas son aquellas Que se toman fotos mostrando el derrier Todos sabemos que es falso Pero seguimos dándole y dándole like Como si en verdad lo estuviéramos tocando Y si quieres saber el secreto para tener un derrier perfecto en Instagram Te lo voy a revelar What the fucking fuck? ¿Necesitas a tres personas para tener un buen derrier en Instagram? ¡Qué cara dura! Nos dejamos engañar muy fácil Y ahora hasta los hombres usan esas técnicas para engañar en video en Insta fucking Graham La usan para ponerse pelo Este Mr. Chip es un loquillo Por lo menos lo hace por diversión No para tener likes Y lo mejor de todo es que es seguro Porque ahora tomarse una foto o un selfie es muy inseguro con esta sociedad de Instagram Puedes poner tu vida en peligro No sabía que los selfies podían ser mortales Sobre todo si son para Instagram ¡Toma! Todo lo que hace la gente por una buena foto Pwn in the face, bitch Este sí se pasó de verga ¿Qué carajo quería hacer? ¿Qué es esta pose? ¿Spiderman hablando por teléfono? ¡Y toma! Miren, Instagram no representa la realidad Así que no traten de mentirle a sus amigos No crean nada de lo que vean ahí Y como hemos visto, la realidad es mucho más divertida Chicos, este video ha estado dando las rondas por la internet Y es una broma muy peculiar Es una broma psicológica Donde este hijo quiere hacer creer a su mamá Que es una loca ¡Veamos! ¡Veamos! La mamá está como ¿Qué tal, Tyrone? ¡No más agua! Puedes ver claramente el momento Donde en su mirada piensa que ha entrado a una dimensión desconocida What the hell is this shit, nigga? Es una excelente broma y a la vez también es inofensiva Te hace tirar un ruffle a mouth Y tú sabes que al final lo agarraron a botellazos Pero bueno, por lo menos es mejor de que te ataque una ardilla ¿Ves? Fuera negro y mierda Es gracioso porque se quiso ser el Daddy Yankee Y termina corriendo como tremendo Gatorade ¿Qué vamos a hacer con esta nueva especie de reggaetoneros? Ya no saben qué hacer para llamar la atención Si un perro callejero te rechaza Imagínate cómo será la industria musical Pero bueno, hay peores rechazos que la de un perro No sé, por ejemplo, una chica What the fuck? ¿Qué tipo de engaño le estaba diciendo? ¿Qué carajo significa eso? Tú aquí, yo arriba, luego jugamos y pimba Es el peor floro que he visto Y todavía se queda ahí llorando en el balcón Pobre hombre Te dije que el rechazo del perro no era tan malo ¡Esta maldita lo hizo llorar! Y probablemente lo va a colgar en su Instagram Y tú también deberías colgar este video en tu Instafuckinggram Pero anda, responde la pregunta de la semana Que está en mi Instagram acá Para el próximo domingo Así que díganme Moxitos ¿Cómo fue su primera? Muchas gracias por ver este episodio de What The Fact Show Como siempre, yo soy Mox Dame un me gusta si te gustó este video Comparte el video con tus amigos Suscríbete acá Hay más videos por acá Es gratis Así que los espero Para que vayan a ver más What The Fact Show ¡Oh yeah! ¡Ding it!